Nuestro correo con Jal de Puebla que trae toda la información y la nota del día en donde la empresaria de Puebla le contesta a Laura Cortés con todo este escándalo alrededor de la obra de teatro Harry el Musical. Pero antes, hoy es viernes chicos Y eso obviamente, pues si ya de cine vamos a pasar estas recomendaciones que les preparamos en nuestra sesión de cine tremendo ¿Dónde quedó la que le metieron a Harry? No sé, vamos a ver, se van a ver Oigan, pero me da muchísimo gusto que llegaste de Puebla El gusto es mío El escandalazo del escandalazo Se ha armado un tremendo San Quintín con esto de la obra de Harry el Musical y tú traes como declaraciones Pero antes, vamos por favor a que esto nos contextualice ¿Qué es lo que ha sucedido? Les cuento, ayer no veríamos, pero les voy a contextualizar Empezamos a recibir una serie de mensajes que nos decían que algo había ocurrido con la obra de teatro Harry el Musical en Puebla Nos dimos a la tarea de investigar qué es lo que había pasado con justamente estos mensajes Hablamos de una agresión a Laura Cortés por parte de la empresaria y el hijo de la empresaria Cuando fuimos a hablar con Laura Cortés nos dio dos vertientes Una, que sí había existido una agresión por parte de la empresaria y del hijo pero que también, un intento, pero que también la empresaria no había pagado la fecha que les había contratado en carne musical en Puebla Esto fue lo que nos dijo Laura con respecto a qué fue, cómo se originó la agresión desde que iban a salir del autobús aquí en la Ciudad de México Vamos a ver lo que parece Vamos a verlo por favor Desde que nos fuimos aquí en México, en camión de repente de la nada se subieron ocho gentes, ocho hombres al camión que no teníamos ni idea de quiénes eran tenían gafetes falsos de carry y todo Ya como está la seguridad ahorita es quiénes son Y nos subimos al camión, yo pregunté quiénes eran Ni mi productor Sergio Arroyo, ni mi otro productor Oso, ni la stage manager sabían quiénes eran esas personas Entonces yo dije, no, pues no, yo no voy O sea, literal, no voy a Puebla ahí Dijeron que se bajen, o sea, que se bajen No tiene nada que... Es el camión de carry Total, se bajan del camión por medio de insultos O sea, diciéndome, eres una porquería Así te va a ir, no sabes con quién te metiste Ay Dios Traes tu vida y tú traes las declaraciones y lo que le contesta la empresaria a Laura Cortés Como más allá del chisme En exclusiva tenemos todas las pruebas de esto Como siempre hemos presentado todos los casos Fuimos a investigar a la empresaria que es Luis Cruz para saber tener las dos partes y poder ver cómo está este asunto ¿Te parece si las vamos a ver? Por favor, vamos a ver, ¿quién le contesta? 21 de octubre yo recopo a Sergio y a todo el staff y los dejo en el teatro para que se fueran a montar Resulta que al llegar, esta Laura Cortés dice que iban unos vándalos y que por seguridad no se podía subir Se les explicó mi hijo, Ricardo, Ricky Beck que es parte de la obra le dijo, Laura, no son desconocidos ese staff traían un café como este que decía staff de Carrie y amenazaron con no presentarse sin embargo no es el acuerdo con el que yo llegué con Sergio y la música en vivo que yo vi 17 veces la obra en México y siempre fue con músicos en vivo y aquí se les prometió a la gente música en vivo y no llegan Otro baile Ray Subiris Ahí está, ahí está la otra versión que siempre es importante de una nota pero también nos platica sobre esto de los pagos también se hablaba algo de los dineros ¿Qué es lo más importante para esto? ¿De que no les habían pagado? ¿De que no les habían pagado? ¿De que no les habían pagado? ¿O si no, cómo comen los actores? ¿No? Vamos, a ver, a ver, a otra partecita Venga usted Está todo pagado Tengo, y aquí te voy a dejar todas las pruebas, los vouchers se apartó desde hace 4 o 5 meses con 24 mil pesos y se fue liquidando Tengo aquí los vouchers 90 mil, 70 mil O sea ¿Todo está liquidado? Todo está liquidado Yo lo único que quiero es advertir a otros empresarios de espectáculos pues que tengan cuidado a la hora de contratarlos porque si no actúan de buena fe y si son muy berrinchuros y entonces que te estén amenazando cada 5 minutos por cancelar la obra es bastante estresante Súper exclusiva que traes desde Puebla Más allá del chisme investigamos cómo es Y aquí solamente hay que destacar algo muchachos Laura asegura que ni ella ni el productor recibieron un solo quinto de esta empresaria para liquidar la fecha Ella aquí está mostrando los papeles, los vouchers en el cual comprueba que se les depositó la cantidad de 200 mil pesos 200 mil pesos que es justamente por la función por dos funciones pero nada más se dio una Ajá esa es otra cosa Sí, porque por ahí se habla de que hubo mucho éxito y de que el público aplaudió de pie pero ¿cuál público? Pues no había público Sí, claro Yo nada más voy a comentar algo Yo he ido a ver Carly Carly me parece una obra que todavía le falta muchísimo creo que no hay mucho talento que explotar dentro de la obra Creo que desgraciadamente lo que sucedió en el camión fue como un parte de un pretexto para que la obra ya no tuviera como más presentaciones porque desgraciadamente el pueblo el pueblo, perdón tiene un público No, no, no el pueblo tiene un público muy exigente y me he dado cuenta de que últimamente las obras que nos llevan es un elenco que respalde la calidad de lo que cuesta un boleto cae abajo Yo creo que la obra buscaba como una salida como por donde la empresaria Vimos en pantalla estamos buscando las partes del contrato una parte del contrato donde dice que eran dos funciones nada más se lió una y pues bueno ahí están ahí están las dos partes ahí están los pagos Yo creo que aquí alguien está diciendo mentiras y le va a crecer la nariz como a Pinocho Sí, porque además hay las dos versiones pero también tenemos en la línea le agradecemos a Sergio Arroyo que es productor de la obra Carly el Musical ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas Sergio? Sí, aquí me encuentro Gracias por tomarnos la llamada y oye tú ya escuchaste lo que nos declaró Laura Cortés y también lo que declaró la empresaria ¿Cuál es tu versión? Mira, dos cosas no nos ha liquidado eso es verdad yo no me he recibido la liquidación total si nos ha pagado si nos ha dado dinero pero no nos ha liquidado bajo contrato sí, ya te mostró el contrato a ti está rompiendo otra clave otra del contrato donde dice que ese contrato no lo puede ver nadie más que ella y yo ¿O sea que usted realmente te entregó el adelanto o qué pago? ¿Cuál es el adelanto? Ella me entregó el adelanto y de ahí me está dando cachitos, cachitos y ese mismo día el lunes me dio 7 mil pesos en la mañana más faltan unos alrededor de 14 mil pesos todavía Sergio, habla Ray Subiri yo estoy llevando la nota mira, en los cachitos que te han depositado bueno, la información que nosotros tenemos en nuestro poder buscando esta nota hay varios vouchers y hay uno de 90 mil pesos y hay otro cachito de 70 mil pesos el monto total de la obra el monto total de la obra es de 200 mil o sea, no son cachitos 90 y 70 mil pesos pues es una lana ¿Cuánto es? Bajo contrato ya me debió de haber liquidado 8 días antes para que nos presentáramos ahora sí yo acepté ir ese mismo día a presentarnos y ese mismo día no los liquidó y no me han liquidado y eso es la verdad Entonces, Sergio a ver, nada más para recapitular y que nos queden las cifras claras ¿Cuánto es el total que te depositaron que tú ya tienes en tu cuenta y cuál es el que te falta? A mí me faltan los dos invitados que me depositen pero ella rompió el contrato rompió el contrato porque se estableció que tenía que depositar 8 días antes todo el total de que nos presentáramos Sergio, ¿se le pagó a Laura o no? ¿A Laura Cortés? ¿Tú le pagaste a Laura? Yo a mis actores ya les pagué yo a mis actores ya les pagué Oye, y por último Sergio Sergio, ¿existió una agresión en contra de Laura? ¿Una agresión directa por alguna de las personas de ahí? ¿Algo físico? Exactamente físico, ¿no? Su hijo Ricardo Barrera se le quiso a los golpes y no es por Carlos que lo detiene y abre la puerta de los cameos para que todos vieran el chavo se lo había ido encima y la señora estaba muy agresiva gritando en camerinos metió gente de más para que presumiendo que conocían a Daniel Luján y a Laura Cortés fue una experiencia bastante agradable y a mí me ha amenazado ustedes lo pueden ver ustedes mismos lo sacaron ayer con todas las amenazas e insultos en redes sociales nosotros no vamos a responder de esta manera lo único que hicimos es mandar un comunicado a hacer a llamar ella de la prensa para que esto se aclarara porque estas informaciones son totalmente incorrectas Sergio, si me permites ¿por qué esperaron tanto tiempo? la función fue el día lunes había mucha prensa nosotros teníamos reporteros ahí de parándula 920 y por qué esperar tantos días para responder generalmente si alguien te roba tu auto inmediatamente lo haces conocer y sobre todo cuando a Laura Cortés se dice que había sido agredida o sea hubiera salido al público a decir oye me están agrediendo y hacerlo evidente ahí y no después de una rueda de prensa porque nosotros lo íbamos a manejar de una manera diferente nosotros empezamos a manejar los de 50 que nos empezaron a agredir en Twitter diciendo que sabían dónde vivíamos a partir de eso dijimos ya tiene que poner un alto nosotros no somos de hacer escándalos nunca de estar el musical se ha manejado por escándalos señora lo que hizo fue eso al siguiente día sacar notas en Puebla a echarnos y por eso nosotros decidimos poner un alto oye Sergio Sergio Arroyo te agradezco muchísimo que estás en la línea estaremos en contacto contigo le daremos seguimiento gracias Ray Subiri por esta cobertura y excelente nota del día pues esto es lo que sucedió y siempre aquí en Mata del Chisme tendremos y tendremos todas las partes de los implicados en este tipo de eventos en donde hay menos entendidos donde hay cuestiones de dinero y en los que están involucrados artistas y familias que al fin y al cabo son las que están trabajando para llevarles a ustedes en distintas partes de la república espectáculos pero bueno muchísimas gracias Ray hay que decir que alguien está diciendo mentiras hay que investigar hay que investigar muchísimas gracias y bueno pues ya se nos acaba el tiempo se nos fue volando ya pero es viernes pero es viernes hasta el final hasta el final